Si no me toman las patas con las manos en el aire Si no me toman las patas con las manos en el aire A ver si no me toman las patas con las manos en el aire Si no me toman las patas con las manos en el aire Crímate, jornal tu gente, ten cuidado carnal con toda esa gente Faltan más hechizos que dicen, nada más come, nada más come A ver mi gente, hay gente en el barrio que no salga Oye mi hermano, latinoamericano, mexicano, mi pesano, mi hermano